buenas buenas a todos mis seguidores del canal bailadores y bailadoras y como siempre yo estoy detrás de lo último que sucede en la habana con respecto al baile hoy les vengo a mostrar mi experiencia en un festival que se sucede cada año en la habana les hablo del festival ritmo cuba auspiciado y organizado por la casona del sol una de las principales academias de baile en la habana el festival ritmo cuba se convierte en toda una gala de la cultura bailable cubana no e no bien no 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 y ah y y aleluya y aleluya y aleluya y aleluya y aleluya Lego y aleluya ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Tuve la oportunidad de ser invitado por los amigos del Grupo Dame Salsa a todas las actividades de las noches y fui testigo una vez más de increíbles presentaciones desarrolladas por cada uno de los profesores principales de este evento incluidos por supuesto los de la Casona del Sol Colores, alegría, entusiasmo toda una semana para no olvidar y 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 por supuesto el team de profesores que estábamos junto a dame salsa nos grabó a acabamos soltando unos buenos pasillos en la pista gracias a mesalsa y ritmo cuba y 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